¡Venga, Annie! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venga, Max! ¿Qué te hace? ¿Cornil? Vale. ¡Venga, Max! ¡Venga, Max! ¡Venga, Max! ¡Venga! ¡Venga! Llegas, Llegas, Llegas Llegas, Llegas 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 ¡Empata! 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 ¡Ostras! ¡Arvid! ¡Eso sí que ha sido falta! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Eso es el que es! ¡Erep grin retro! ¡No laаться! ¡Eso está bien! Se equivocan para todos lados Pero aquella es más peligrosa que aquella ¡Sigue el tiro! ¡Vamos! ¡Hasta! ¡Muchas! ¡Fο � China! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya? ¡Sí, sí, el patio! ¡Cierre! ¡Vamos! 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 ¡Lleva, lleva, lleva! ¿Eh? Sí, este es de Mantaña. El otro no le llega a ver este, no para de hablar. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva, lleva, lleva! Que me gusta más, ¿eh? Porque en general... ¡Lleva! 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 ¡Lléva! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡ Umm! ¡Lleva! 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 ¡De cara! ¡Pásala! ¡Siren! 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 Sí, estamos por ahí, pero bueno... ¡No está, amigo! ¡Oh! ¡Cabazo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Va, va, 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 chicos! ¡Va! ¡Está bien, va! ¡Venga, Vila! ¡Ánimo! Vuelve desde así... ...y haga alguna vez... ...marracando, ¿vale? ¡Vuelvo! ¡Porque a razón no viene el contrapaque, ¿eh? ¡Porque lo han hecho dos veces! ¡Vamos, hermoso! Vale... ¿Viene? En los contrapaques... ...el salir de aquí... ...es más resolución. ¡Vale, vale, vale! ¡Ve! ¡Va, ayúva, ayúva! ¡Otro! ¡Molve, molve! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Volver! ¡Volver! ¡Ahí Efric, está todo mi sol! ¡Vamos! ¡Volver! ¡Anim! bear, bear, bear! ¡Volver, canaja! ¡Volver! ¡Volver,인�wie! ¡Larga, larga, larga! ¡Larga 2, 1-2! 1-2 ¡Far! 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 ¡Shh! Bien, bien. ¡Far! ¡Far! No, no, no... ¡Shh! ¡Far! ¡Far! Digamos que te juro, lo haces. Álvaro el suelo, si no lo has hecho, estáis en pie. Chדי aquí, bueno, lo voy a llegar a más. Entendido mucho, si estáis en pie. Ya esta, estoy en pie. Aquí está, defensa. Sí, a la parte de abajo. La espalda la haces. Vamos a hacerlo. Pero no hay alguna falta. ¡Vete, te ve, eh! ¡Venga, Joan, querenme! ¡Vale, chicos! ¡Va, va, va! ¡Va, Aníbal, va! Bueno, se me va igualar, pero después se me va igualar. ¡Nosotros ya hemos seguido! ¡Muy bien! ¡Vale, está bien, está bien! ¡No pasa nada! ¡Va! ¡No pasa nada! ¡Va! ¡Va, la suerte hemos seguido! Sí, porque está bastante igualar. ¡Viva! ¡Viva! ¡Va, ahí dos! ¡Ánimos, háblanos! ¡Sí! ¡Hay que hablarse! ¡Ahora, muy bien! ¡Vale, muy bien! ¡Va! ¡Vamos! ¡Muy bien! 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 ¡Como va nadie! Vale, vale, vale. ¡Tiene una buena, madre! ¡F***! ¡F***! ¿Estés saliendo? ¡Si! ¡Si! ¡Pues mole! ¡F***! 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 ¡Mole! ¡Mole! Vale, vale, muy bien, feliz. Luego la entrada, ¿eh? El tema ahí, pero... Estamos ahí, pero no. El cristalismo es grande. Vengay. Famí. Sacré haciéndolo nuevamente. Bona nit. Corre haciéndolo nuevamente. Se genera un minuto vol de aci двух paths y otros metros. Bueno, estos uno para primera parte, ¿no? Tengo que marcar un volador. Hombre, sería bueno marcar un volador antes de la media parte. Pues que no lo merecemos, nos tienen unas cuantas también, ¿no? Creo que han chutado dos o tres. Bueno. Los otros siempre tienen el cap, no sé cómo lo hacen, pero siempre tienen el cap. ¡Vamos! ¡Digrateo! ¡Arri! ¡Agarre, hombre! ¡Aguanta, guarda! ¡Aguanta, guarda! ¡Aguanta! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Suéltala! ¡Muy bien, Aron! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Un golito! ¡Va! ¡Un golito! ¡Va! ¡Abre! ¡Abre! ¡Volta! ¡Eso es! ¡Va! ¡No! 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 ¡Va! ¡Está bien, chavales! ¡Va! ¡Venga! ¡Llegará! ¡Llegará! ¡Va! ¡Venga, nois! ¡Venga, Vila! ¡Va vota! ¡Cuál es buenísimo! ¡A ver, lo que pasa es que si no marcas... ¡Sigue para nada! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Volupo, tranquilo! ¡Neo, ahí está! ¡Vejan, vejan! ¡Va faera, va faera! ¡Va fora! ¡El caure isp iPS a l'esquena! ¡Venga amunt, amunt! ¡Vejan, ve! ¡Molt bé, cariño! ¡Molt bé! Sí, pero ha sido, me parece mal el peo sin querer la otra, no ha sido... ¡Vejan! ¡Molté! ¡Palarón! ¡Va, va! ¡Va! ¡Vavie! No, no. No, no. ¡Eso! ¡Oh! ¡AH! ¡Oh, sí! ¡X年, J ¡Oh, los duro! ¡Oh, les hay mucho! Tendrá que entrar en algún momento, digo yo, ¿no? ¡Apunteu mejor, Borja! ¡Apunteu mejor! 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 ¡Apunteu más! ¡Apunteu mejor! ¡Uniono a ambas! ¡J immunitat 22! ¡Apunteu mejor! ¡Lo mismo tiempo! ¡No son las houstones! ¡Cuántos ‫atods nos Felix dividen en medio! ¡Lo salen de menos! ¡Apunteu mejor! ¡Apunteu mejor! ¡Era gente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.